El capitán de Liga, que llega en su mejor momento para el partido del día sábado ante el Nacional, aseguró que respeta a todos sus rivales, pero que lo más importante es cumplir con los objetivos trazados. El DT Uruguayo se mostró consciente de que en los últimos encuentros no ha podido superar a los puros criollos, pero cree que el momento actual de su equipo puede inclinar la balanza a favor de la U. Sí, un partido difícil como son todos. Creo que el Nacional ha demostrado una mejoría de cuando comenzó la temporada ahora. Pero sí, son partidos especiales, eso está claro. Y el Nacional ha sido muy complicado en los últimos tiempos para Liga. La prueba está que no se han obtenido resultados positivos. Así que bueno, trataremos de revertir con chance para los dos, los dos buscando el arco rival, me lo imagino con esa característica. Después se van a definir en esos duelos individuales, en la capacidad que tenga cada uno de los equipos a la hora de definir. Pero lo veo así, lo veo parecido a esos partidos que jugamos. El presidente de la Comisión Ejecutiva de Liga dio el balance de lo que ha sido hasta el momento las negociaciones para formar la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano. Es un momento histórico, ¿no? Pero de muchísima responsabilidad. Firmamos un acuerdo de cooperación y eso es mucho. Es mucho porque es una cooperación con la mejor liga del mundo. Ahora tenemos que nosotros mismos adecuarnos a un control financiero, a cómo someter ese control financiero a nuestros presupuestos y no excedernos. Que no haya problemas de pagos con los jugadores, que no haya problemas de pagos con los árbitros. Buscar la manera de financiar mejor al arbitraje ecuatoriano para profesionalizarlo, pero capacitarle mejor y exigirle más. Que nuestras canchas, nuestros estadios cada vez estén mejor adecuados para que podamos nosotros recibir mejor al hincha y tener un mejor servicio para el hincha, de tal forma que haya menos asientos vacíos y haya más asientos llenos. Que controlemos el vandalismo, que controlemos los desmanes de los estadios para que la familia se sienta protegida, que la gente se sienta a gusto de asistir, que el espectáculo crezca. Que los derechos de televisión nos generen más, pero nos obliguen a invertir mejor.